El analista político Francisco Delgadillo opina que si el gobierno no proporciona medidas económicas y sanitarias ante COVID-19 va encaminado a cometer un genocidio. Aquí nosotros no hemos visto ningún tipo de medidas, ni económicas, ni de aislamiento social, ni medidas que beneficien a la gente y más bien estamos encaminados a un genocidio. Un genocidio es cuando el gobierno asesina a parte de su población, ya sea por motivos políticos, económicos, religiosos o sociales. Y aquí estamos viendo que hay motivaciones, no sabemos de qué índole, pero prevemos o podemos predecir, de índole político de que se contamine gente para llevar a una situación económica en la cual puede el gobierno pedir recursos extraordinarios para atender una situación humanitaria urgente. Esto es muy complicado, es muy difícil y es sobre todo una cuestión que es inimaginable para mucha gente que este gobierno pueda hacerlo. Delgadillo agrega que el Ejecutivo también debe liberar a los reos políticos para evitar la propagación. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es que si este gobierno realmente está preocupado por la salud de la gente, que saque a todos los presos políticos y que las condiciones en las cárceles se mejoren en todas las cárceles del país, no solo donde estaban los presos políticos. Y que se mejore, por ejemplo, el abastecimiento de agua en un barrio, no hay agua. Y estamos diciendo que el preventivo mayor para que el virus no se pase es lavarse las manos cada 20 minutos. Y cómo mover las manos cada 20 minutos si el agua aquí se va desde las 10 de la mañana y regresa a las 9 de la noche. El agua se recoge para tomar, para bañarse y para usarla en el inodoro algunas veces. Pero no tenemos la capacidad ahorita, bajo estas circunstancias, no están las medidas necesarias de higiene y de protección brindadas por este gobierno. El gobierno es el responsable. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.